Discos y drama Para todos los amores que no tienen sentimientos Tanto yo te amaba a ti amorcito Tanto yo te quería a ti cariñito Ahora porque me dejas a mi solito Nunca me veras a mi amor Ahora se termina para que estar contigo Mejor estar solito para que hay más amores Ahora se termina para que estar contigo Mejor estar solito para que hay más amores Siempre conmigo Promociones, solitario, casi hay Seguimos, así, para fraternidad Camacho, en Buenos Aires, Argentina En Brasil, en Gabi Promociones Contratos directos con drama cerveza 72, 57, 18, 18 Tanto yo te amaba a ti amorcito Tanto yo te quería a ti cariñito Ahora porque me dejas a mi solito Nunca me veras a mi amor Ahora se termina para que hay más amores Ahora se termina para que estar contigo Mejor estar solito para que hay más amores Amor, ahora se te vas Nunca más vuelvas a mi lado Si vivirías conmigo Si vivirías conmigo No te permitiría Ahora se termina para que estar contigo Mejor estar solito para que hay más amores Ahora se termina para que hay más amores Para mi gente Tengo que moco y la vi De la cala y tala que sabía Una más Para mi linda gente Que lima Talle Drama Cerveza La luz Del sur La luz La luz Gracias.